Bueno amigos, este es el vaso de un depósito de una bomba de gasolina aquí adentro va la bomba y aquí está el flotador, la resistencia que nos marca cuánta gasolina trae el carro y en su interior pues tiene este vaso, en el cual ahí abajo tiene una válvula en el cual la voy a meter aquí en esta tina para que vean cómo funciona debe estar despegada y al meterla se abre, va llenando ok, ahí cerró, ahora levanto lo que es el vaso, está escurriendo el agua de aquí pero aquí queda completamente sellado, eso es lo que mantiene enfriada lo que es la bomba en este vaso, muchas veces esa válvula de ahí abajo se queda sellada y impide que entre gasolina a este vaso y por lo pronto pues se quema lo que es la bomba bueno, este es un tip que les doy, suscríbanse al canal, la loita mecatrónica y ya estáis y ya estáis y ya estáis